Música Muy buenas a todos, estamos aquí hoy en un nuevo video de Dragon Balls 1 y 2 Y os traigo una cosa que sinceramente he tardado en subirla, he tardío digo Porque, bueno, es una de las cosas nuevas, hay que como siempre traerla al canal Aunque ya hay más gente que lo ha traído, pero bueno, simplemente es para que vosotros lo tengáis en mi canal Y bueno, pues que no sea una excepción mi canal de que no lo tenga Así que bueno, hoy vamos a aprender como funcionan los ataques duales y como conseguirlos Así que vamos a ello, primero de todo lo que tenemos que hacer es ir a lo que viene siendo a las misiones secundarias, por ejemplo Y elegir un maestro, o sea, un personaje del que nosotros queramos conseguir la habilidad dual Así que bueno, por ejemplo, miramos aquí los maestros que hay, como veis hay unos cuantos Y lo que hay que hacer es conseguir el máximo de amistad O sea, la barra de saber de que veis a la derecha que ponga max Como veis que tengo en Son Goku y en Whis Es muy sencillo de como conseguir esto Esto es un video como por dos, se puede decir Porque hay gente que hace como subir rápido de nivel de amistad a los maestros Y yo hago directamente el de como subir rápido de nivel de amistad a los maestros Y como conseguir las habilidades duales directamente en el mismo video Bueno, por ejemplo, quiero tener habilidad dual de cooler Vamos a decir cooler forma final, por ejemplo Así que lo que tenemos que hacer es entrar en una misión de aquí, de las misiones secundarias Cuanto más difícil sea, más rápido lo hacéis O sea, más rápido lo conseguís, las cosas como son Así que voy a entrar aquí en herramienta especial con Whis Vamos a entrar en una misión que es bastante chunga Y vamos a ir con un personaje y dos personajes del que nosotros queremos conseguir Por ejemplo, vamos a llevar a Goku o a Jiren Vamos a llevar a Jiren porque Jiren va a hacer mucho daño Las cosas como son Si utilizamos la carga potencial lo tenemos hecho Y bueno, vamos a llevar a cooler este mismamente que es mejor Luego los ponemos a personalizar como siempre Que lo sabéis Vale, ya está, perfecto Dos cooler forma final como acabáis de ver O sea, que vosotros queréis subir Lleváis dos de esos en una misión Cuanto más difícil sea la misión Más experiencia os va a dar y más rápido va a subir la barra Vais a tratarnos cuantas misiones en hacerlo Ya os lo digo, no sale ninguna en la primera Y bueno, hemos utilizado la meditación ya Para intentar pues tener directamente ya la carga potencial Porque quiero derrotarlo rápido Sabéis que la carga potencial de Jiren quita muchísimo Y todavía no la tengo para el avatar Así que por eso no la utilizo en el avatar Básicamente Ya estamos, bueno, va, muy bien Vamos a esperar a gastar la resistencia Y cuando no tenga resistencia Pues le hacemos la carga potencial No sé por qué me dices no No hace la X, o sea, la desaparición Z Bueno, ahora mismo lo tiene jodido Las cosas como son Porque le estamos pegando entre 4 Y ahora sí me está pegando Me está pegando lo suyo Vamos a pegarle Ahora, que se está acabando Ahí estamos Perfecto, le pegamos con toda la ulti Con toda la carga potencial Y esto pues no lo mata Pero le ha dejado en la mierda Las cosas como son Así que ahora mismo Si para decir las cosas como son mejor Vamos a cargar otra vez el Ki al máximo Y vamos a pegarle con otra carga de potencial Ahí estamos No, no le he dado Madre mía Espérate un segundo Espérate un segundo Que este se ha puesto rebelde Vamos a ver Ven para acá Vamos a ver Jiren No te pongas tonto Ahí estamos Agarre Y Jiren muerto Ya está muerto con este agarre Perfecto Vamos a utilizar toda la meditación Para acabar rápido Como digo La carga potencial Es el ataque más fuerte Ahora mismo del Dragon Ball Si no es dos Sin mods Ojo al dato Porque si tienes mods Hay ataques más fuertes Evidentemente Incluso puedes potenciar este ataque Y bueno Vamos a ver dónde está esto Hasta ahí Vale, perfecto Vamos a ir hacia el portal Ya estamos en el cielo O sea, siguiente etapa El cielo Y bueno Vamos a completar la misión Máximo rango Lo más rápido posible Creo que eran tres combates Según hemos visto Así que bueno No son muchos A ver quién viene ahora mismo Vendrá Vegeta Me imagino Jiren y Son Gohan Pues, hostia, la vez Jiren, ¿por qué, tío? Te he derrotado Te acabo de derrotar Jiren versus Jiren Lo veo Oh, Dios Supernova Kulek Se ha que atragar Se ha que atragar Probablemente Abishban Kamehamehas Con Con el avatar Hubiese sido bastante Más rápido Completar esto Pero bueno De momento es lo que hay O sea, me he pillado a Jiren Así que habrá que ir con Jiren ¿Por qué me dices No te transportas? Tío, me pone nervioso Que no te transportes ¿Eso cosas como son? Vale, ven para acá Eh, nada Joder, chaval No he parado de huir, eh Ahí estamos Vale, gracias Te he transportado otra vez Que quiero gastarte resistencia Pues nada, oye Fallo esto Porque es que no se te transporta No quiere te transportarse Entonces es imposible Es imposible pegarle Con la carga de potencial bien ¡Guarita! No le he pegado Vale Si hago combo de tal Corto el combo Vale Muy bien Casi le pego el enganche Ha faltado menos Menos uno Para que le pegue el enganche Ahí tenía Podría haberle roto la resistencia Pero es que sigue teniendo Bastante resistencia todavía Es que regenera muy rápido La resistencia Hasta Jiren, eh Sigue bloqueando, tío Sigue bloqueando Me ha hecho un bloqueo perfecto Y me ha dejado la mierda Ahora mismo No tiene mucha resistencia Le podemos hacer la carga potencial Pero todavía no nos da tiempo Hacerla Así que bueno Habrá que dejarlo A ver Creo que si Si cargamos otra vez Con la meditación Que creo que nos debería dejar Cargar con la meditación Pues podríamos derrotarlo rápido Así que vamos a ver Si puedo cargar aquí Noticia la meditación De momento me ha dejado Parece ser que Goku me protege Eso está muy bien Y ahora vamos a intentar Hacerle una brecha En la defensa Tal cual Y atacarle todo el rato Y a ver cuando Gaste resistencia y demás Pues poder Meter la carga potencial Ahora por ejemplo Que está pegándole a la otra Se ha concentrado en la otra Y gracias a eso Pues le acabamos de pegar La carga potencial Se acaba de tragar toda la ulti Y creo que esta es la última fase ya ¿No? Así que vamos a utilizar la meditación Como podéis ver Creo que tengo que volver otra vez A Aquí Puede ser Son aterrizajes Donde acabamos de venir Creo que tengo que Volver otra vez aquí Para completar otra fase Y después ir al siguiente Si no me equivoco Para poder sacar esta misión En rango Z Vamos a ver si esto es verdad Cargamos aquí al máximo Pues acaso viene alguien Parece que no viene nadie Nadie por aquí Pues no No era aquí Vamos al cielo Y vamos otra vez A Bueno pues A pasar otro portal Vamos a ir hacia la otra zona Que me he equivocado de zona Por lo visto Vale vamos a ir hacia esta zona Ahí estamos Perfecto Y ya estamos Ahí estamos Atalaya de Kami Ya estamos a Atalaya de Kami Ya parece que vamos por buen camino Arica vamos a ver Que enemigos nos esperan aquí Sinceramente me imagino Que serán bastante fuertes O esto es lo que me imagino Vaya A ver quien viene Vamos a regenerar resistencia Si estamos en su región Regeneramos resistencia Jiren otra vez Y Vegetta Super Saiyan Es que Jiren es un problema Porque tiene demasiada resistencia Vale nos viene Vegetta por nosotros Vegetta Super Saiyan No nos va a aguantar mucho Porque no tiene mucha vida No tiene Tampoco que sea mucha resistencia No hay que confiarse Porque tiene muchísimo daño Las cosas como son Es Vegetta Y si para decir las cosas como son No se cuantas veces Dije en este video Las cosas como son Uff Casi me parte la resistencia A ver si lo puedo Lanzar hacia abajo Si paran de cortarme el combo ¿Sabes? ¿Por qué me cortan el combo Todo el rato? Y se me ha acabado La meditación Ay amigo Ay amigo Vamos a utilizar esto Vamos a lanzarlo lejos Para poder utilizar la meditación Bueno Gracias Cooler ¿Sabes? Por dejármelo al lado Por culpa de que acabas de hacer El ataque más Inútil de tu vida Otra vez Que me dejes en paz Vegetta Que me dejes utilizar la meditación Pesado Que es un pesado Vale Vamos a utilizar la meditación ya Ahí estamos Otra vez que viene Y por la espalda Llega a venir de frente Y le hace un bloqueo perfecto Chaval Que se iba a enterar Está muerto ya Está muerto Vegetta O debería estar muerto Vale Ahí estamos Perfecto Vegetta muerto Muy bien Y ahora vamos a por Jiren Que se está fijando en otro Así que debemos de poder pegarle Muchas gracias Goku Otra vez Madre mía Por Dios Pero ¿Queréis par de quitármelo? Esto ya digo Con el avatar Muy probablemente sería bastante más fácil Porque podéis utilizar Ataques definitivos Supernova Schooler Bihuan Kamehameha Para ser la misión más rápido Pero bueno He elegido utilizar a Jiren Que en realidad No es mala la idea Pero claro Hay que pegarle la ulti Si no le pegarle la ulti Es bastante inútil Lo de llevar a Jiren Vale Pues nada Vamos a utilizar la meditación Ahora mismo Vale Bien Acaba de agarrarle a uno Mientras que agarra a uno Pues Lo que hacemos es cargar ki Aprovechamos que se está fijando en otro Y cargamos ki Vale Perfecto Y ahora vamos a ir a por Jiren ¿Dónde está Jiren? Aquí está Vale Se pira Jiren Ya está bien Lo dejamos aquí de momento ¿Vale? Vale Pues se ha acabado la misión Creo que lo debemos de haber derrotado Madre mía Que mierda Rango nos acaba de dar Y bueno Ahora mismo vais a ver Que cooler Le ha subido Lo que viene siendo la barra No sé cuánto le habrá subido Ya os digo Cuántos más llevéis O sea Dos Es mejor que llevar uno Porque os va a dar más experiencia Y bueno Vamos a ver cuánto ha subido Simplemente es esto Después de llegar al máximo La barra de experiencia Vais a hablar con él Todo el rato Donde está el maestro Y pues Pues cerrará la habilidad dual Y ya está A ver dónde está Cooler 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 Pues Espérate un segundo Que lo acabo de liar Si no me equivoco En vez de llevar Lo que viene siendo Al O sea Jiren Que fue el fallo que hice Llevad a vuestro avatar Y ponedlo como maestro O sea Vais a hablar con él Lo ponéis como maestro Lo ponéis Entréname Que sea vuestro maestro Fijad como maestro Porque lo acabo de liar bastante Con eso Simplemente es eso Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que le hagas un buen like Si no está Nos vemos la próxima Adiós